La verdad que desde todas las defensorías veníamos planteando en conjunto la Asociación de Defensores del Pueblo, la Defensoría del Pueblo de la Nación y la provincia, para que el Banco Central haga algo, porque la verdad los bancos son reticentes y tienen excusas para lavarse las manos, hablando mal y pronto, bien así, llano. El banco pone la excusa que siempre es la culpa del usuario porque, digo, las claves o se dejaron engañar, hay un principio del derecho que dice que nadie puede alegar su propia torpeza y sabemos que hay gente que fue, que se sintió intimidada y fue al cajero y cambió las claves. En el caso del docente, en este caso no sabemos, lo bueno es que sabemos que le devolvieron la plata, pero hay muchísimos reclamos más que no, yo creo que ese se hizo muy mediático y era mucha plata, por suerte para este docente, que lo conocemos de toda la vida, amigo de Pilar, lo cierto es que los bancos generalmente dicen, como le decían a él, no, usted le dio las claves a otra persona, salcó el Banco Central una resolución A7319, que empezó a regir tarde, pero empezó a regir este 9 de julio, donde establece que los bancos ya, viste que en el home bank, aunque llames por teléfono, vos podías aprobar un crédito, tenías un crédito preaprobado, que lo aprobabas a un solo clic, vos le dabas enter y ya el crédito quedaba aprobado y te lo depositaban automáticamente en la cuenta. Bueno, eso ahora ya no lo pueden hacer, o no deberían hacerlo, lo que le pide el Banco Central es que chequeen bien que el usuario que está pidiendo eso, que sea realmente el titular de la cuenta. Entonces, ahora demora 48 horas, el banco tiene que demorar 48 horas en ubicarte por todos los medios posibles de contacto que tengan registrado, por mail, llamados telefónicos, u otros medios, para verificar tu identidad. Lo que se logra con ello es, porque lo que hacían los estafadores es, se sacaban el crédito y automáticamente los transferían. Entonces, esto genera poder seguir un poco, ¿no? Algo que también pedíamos que lo que manifestaba este docente, ¿no? Uno generalmente tiene más o menos los mismos movimientos dentro de la cuenta. En ese caso en particular, el banco ve, se hacen los distraídos para no responder, pero el banco ve que de repente un cliente que hace 20 años hace más o menos los mismos pasos, de repente cambia las claves, solicita un token, le pone un alias, retira todo el dinero que tiene y lo transfiere a distintas cuentas. Saca un crédito y también lo transfiere inmediatamente a distintas cuentas. Hay un movimiento anormal. Entonces, un movimiento anormal, lo primero que tiene que hacer, ahora con la inteligencia artificial y sabemos con los algoritmos, como trabajan en las redes sociales, acá tiene que haber algo igual. Los bancos tendrán que invertir para evitar eso. Donde notan un movimiento extraño, directamente la máquina tiene que bloquear la transferencia. Si la persona realmente está haciendo, el usuario necesita hacer una transferencia atípica, llama al banco y se la van a habilitar. El caso del docente, hasta un crédito de 600 mil pesos, ¿no? Era algo que vos decís, por ahí son cosas para el primer mundo que o no, nuestro país no está preparado o está muy avanzado en cuanto a la delincuencia, ¿no? Y lo que pasa es que los delincuentes que saben manejar bien los sistemas, nosotros, yo soy básico, a pesar de que ya tengo 46 años y manejás todo el día el teléfono con la tecnología, pero hay ciertas cosas. Pero además tenés mil claves para cada, ahora cada aplicación tenés una clave, porque incluso para hacer notas así, o tenés Zoom, Meet, TeamWeaver, uso un montón de aplicaciones, todo te pide una clave. Es algo engorroso, quiero decir, en este caso él recuperó, pero muchísima gente no recupera. Y lo grave de las estafas es que cuando a vos te roban el auto o tenés un robo común, te roban algo que tenés, y acá te están robando algo que ni siquiera tenés. Porque en este caso, si no le hubiesen devuelto la plata, él iba a estar cinco años, que él es el que solucionó, es uno en cientos de miles de reclamos. Porque vos tenés que estar cinco años más pagando una cuota de 30 mil pesos de algo que no vas a ver. O sea, que el perjuicio es gigantesco. Entonces, sabemos que el que pierde siempre es el estafado. Los bancos hasta ahora se hacían los distraídos, por usar un término coloquial. ¿Por qué? Porque el banco no le importaba, porque el cliente terminaba pagando. Entonces, como el Banco Central sacó un hashtag que era la clave sos vos, realmente la clave sos vos no se la tenés que dar a nadie. Pero hay que estar muy atento. Yo no soy cliente del Banco Nación y el martes me llega un mail del Banco Nación, urgente cambiar las claves porque te bloqueamos las cuentas. Pero esos mails ni siquiera hay que abrirlos. Pero, qué sé yo, supongamos yo tenía cuenta en el Banco Nación y, uh, a ver, y tocas ahí y ya te entregaste la computadora. Estamos recibiendo también, hay muchas quejas de las nuevas, de la nueva modalidad que es por, a través de WhatsApp. Te llama un amigo, por más que sea el teléfono de tu hermano, te dice, che, cambié el teléfono, agenda este. Cuando vos agendas, te chupan la agenda. O sea, te bloquean el teléfono y te roban todos los contactos. Y reenvían. Lo que pasa es que siempre alguien tiene las claves anotadas en algún lugar y, entonces, o van pidiendo plata. Pero hay que cuidarse de las compras de electrónicas, comprar en lugares seguros. Digamos, no es por hacer publicidad en mercado pago, en mercado libre. Pero, uno cuando compra en mercado libre, ve el vendedor cuántas cosas vendió en el último tiempo. Qué comentarios tiene. Tiene calificación de la empresa. Sabemos que para subsistir en estos tiempos, mucha gente empezó a vender por Facebook. Pero tiene que intentar vender siempre en el mismo grupo, dentro de su ciudad. Porque hay muchas estafas también en Facebook. Cuando te viene a comprar alguien que es de afuera o te cita a un lugar extraño, no vayas porque te van a robar. Entonces, la única solución que hasta ahora teníamos, ahora los bancos están trabajando un poco más en publicidad, pero la solución es la prevención. Estar atentos, no tener miedo porque te llaman y te intimidan, te mandan mensaje intimidatorio por mail o WhatsApp o te llaman por teléfono. En ese momento, sabés que el banco nunca hace nada urgente. No es que de un día para el otro te bloqueen la cuenta. Aunque le debas 10 cuotas de un crédito y no pagues la tarjeta varios meses, no te bloquean las cuentas ni te embargan automáticamente. Entonces, la gente tiene que tomarse un minuto, pensar y más vale cortar la llamada y llamar al banco. Juan Manuel, lo que pasó con este docente, ¿puede quedar con un precedente, un antecedente para futuro apoyarse en esto? Sí, yo creo que sí. Él hizo bien enseguida en ver un abogado y que mandaron una carta o documento, porque lo que él alegaba es cierto. Eran movimientos atípicos, nunca nadie hace esos movimientos. Entonces, el banco, los bancos tendrían que invertir porque, como se suele decir coloquialmente, che, si no te llama nadie, deja de pagar al banco y te llaman todos los días. Entonces, el banco, así como te llama cuando detecta que no pagaste la tarjeta, se te venció y a los dos días ya te están llamando, cuando notan un movimiento extraño, todos los bancos deben tener un programador. Que pongan uno y que hagan algo para que el sistema detecte, ¿no? Y no cuesta nada. Sabemos que ahora tenemos mil medios de comunicarnos. Lo que sí, las estafas están cada día más... los estafadores están más atentos y la gente, con todas las preocupaciones que tiene, el correr día a día y todo, también hay que desconfiar de las grandes promesas. Otro, hoy estoy con los dichos populares, pero sabemos que cuando la limona es grande hasta el santo desconfía. Cuando te dicen, te vamos a regalar un iPhone 11, pero mirá que son los primeros sin lugar, es urgente poner los datos acá, pasanos. Por más que diga, sea una cadena de supermercados grande, como pasó, o empresas grandes que digan, hay premios millonarios, si no hay una publicidad en la tele, que generalmente las cadenas cuando hacen promociones importantes, lo ves en un medio importante, si te llega por WhatsApp, no pongan los datos ahí, porque generalmente usan para robarte los datos. Entonces hay que cuidarse en todos lados, en los cajeros, en las redes sociales, en todos lados, no poner los datos y estar bien atentos, porque realmente el estafador se lleva la plata, el banco se hace el distraído y el único que pierde es el estafado. ¡Gracias! ¡Gracias!